Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de Constanza Tor San Román, encargada del despacho, les damos la más cordial bienvenida a otro diálogo intergeneracional. En esta ocasión es para conmemorar que el 22 de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y el objetivo de esta conmemoración está el de alentar a que las jóvenes orienten sus estudios hacia profesiones en este campo. Fechas como esta sirven también para invitar a la reflexión y este espacio, este diálogo intergeneracional, ofrece la oportunidad de hacerlo sobre esa brecha que aún existe entre niñas y niños en el acceso a las comúnmente llamadas TIC. Pero también es un día que debemos aprovechar para inspirar y motivar a más niñas y a más adolescentes mujeres a que se interesen por las tecnologías de la información y a que lo hagan con plena seguridad. Este diálogo nos puede ayudar a pensar en cómo hacerlo. Hoy tenemos unas invitadas especiales muy importantes y queremos que ellas nos platiquen sobre su interés en las tecnologías de la información, en las habilidades que tienen en estas materias. Pero también queremos conocer las cosas que no les gustan o cómo podríamos mejorar, sobre cómo prevenir las violencias que de manera ocasional se llegan a vivir cuando andamos en la navegación por estas corrientes del internet. Lo que nos cuenten ellas en este diálogo lo vamos a tomar muy en serio, de verdad, porque siempre es importante tener nuevas ideas para que nosotras podamos hacer desde las áreas en donde trabajamos, podemos tener alguna incidencia, podamos hacer mejor uso de sus ideas nuevas. Abrevar en estos nuevos campos siempre es muy interesante. Pero para que podamos entrar ya en materia, les quiero presentar a estas jóvenes que hoy nos acompañan. También está Ana de Conalep, hola Ana, está Ángela que viene de Conalep, Camila que viene del Centro de Estudios de Bachillerato, Dulce que viene del Colegio de Bachilleres, Miriam que también es del Centro de Estudios de Bachillerato y Valeria que viene de Bachilleres 6. Pero no solamente están ellas, hola hola. También contamos con la presencia de dos autoridades importantes. Una es representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ileana Gama Benítez, hola Ileana, ella es directora de Información y Accesibilidad. Y nos acompaña también Mercedes Olivares Tresgallo, defensora de las audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Querétaro. Sean todas bienvenidas. Qué bueno que están aquí con nosotros. Aprovecho para comentar de manera breve la dinámica del diálogo. Tendremos tres rondas, fundamentalmente, para hablar primero cómo llegaron a las TIC. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de las TIC? En segundo lugar tendremos otra ronda de participación, en donde estaremos hablando del impacto que ha tenido en sus vidas, en sus estudios, en sus profesiones, las tecnologías de la información. Y en un tercer momento tenemos una ronda de participación libre, en donde ustedes nos van a decir cómo han vivido el tema de la seguridad a la hora que navegan por Internet. Así es de que yo creo que sin más vamos a darle la oportunidad de que empecemos la primera ronda. ¿Estamos todas listas? Me parece muy bien. Por favor, la primera ronda. ¿Qué tiene que ver con esto? Con el impacto. Tenemos cinco minutos, seis minutos más o menos, así es de que ustedes ya saben que tendrán un minuto máximo para darnos su opinión. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a las TIC? ¿Cómo fue que les llamó la atención? ¿Cómo entraron? ¿Cómo ha sido ese ingreso a las tecnologías de la información para ustedes? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quién empieza? Bueno, a mí me comenzaron a interesar las TIC debido a que en mi escuela nos ofrecían la opción de llamar como salida ocupacional, diseño gráfico o programación. Yo opté por irme a diseño gráfico. Fue en ese momento en que me di cuenta de que las TIC ya son algo necesario en nuestro día a día, pues estamos en una era en donde la tecnología mueve al mundo. Son tan necesarias que en la actualidad es indispensable el conocimiento de computación básica. Debido a esta importancia, me gustaría que en mi plantel se realizara algún evento por el Día Internacional de las Niñas en las TIC, en el que existan mesas de diálogo, pláticas y quizás que se impulsen con tiempo proyectos para que se presenten ese mismo día. Gracias, Vale. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, chicas. ¿Cómo llegaron a las TIC? Ándale, Ángela. Buenas tardes. Bueno, durante toda mi trayectoria escolar, pero principalmente ahorita en la preparatoria, pues mi interés por las TIC ha marcado mi vida de manera positiva. Actualmente estoy en la carrera de informática y he desarrollado ese interés de conocerlas y aplicar las TIC en mi vida diaria. Pero sobre todo en la elaboración de proyectos en beneficio de la sociedad. Considero que las TIC tienen un impacto global y sin restricciones. Por lo que me gusta mucho participar en eventos, en concursos, donde el objetivo principal sea fomentar la participación de las mujeres en estos ámbitos de la tecnología, de la comunicación, de las redes, y que sin duda nos rodean en todo nuestro día, en la más mínima cosa. Están presentes las TIC. Por eso mismo estoy segura que todos los días conmemoramos la TIC y la participación de las mujeres que han tenido a lo largo de la historia en la innovación y el desarrollo de estas plataformas. Muy bien, Ángela. Me parece bien interesante esta parte de la participación de las mujeres en el desarrollo de las tecnologías de la información. Pero a ustedes, ¿cómo les llamó la atención? O sea, de entrada, ¿cómo fue entrar a las TIC? Es un poco lo que traigo aquí como de curiosidad. Cuando yo entré a las tecnologías de la información fue un poco difícil. Ya era yo adulta, pero ustedes eran niñas. Así es de que cuéntenme. Cuéntenme un poco más acerca de... Ándale, Dulce. Bueno, a mí me empezaron como que en lo personal a interesar las TIC hace más o menos tres años, ya que lo vi yo como una herramienta que me podía ayudar a realizar mis trabajos y hacer mis tareas y me facilitaba hacer eso. No pasó mucho tiempo cuando ocurrió la cuestión de la pandemia y, pues, por obvias razones tuvimos que adaptarnos a, pues, a este nuevo sistema, ¿no? De la tecnología, de todos los aparatos digitales. Y, pues, el estar encerrada me hizo despertar ese interés aún más, ¿no? Porque, pues, obviamente ya estábamos en esta etapa de que, pues, teníamos que saber cómo manejar todo esto. Y, pues, yo creo que ahorita ya, hoy en día ya es indispensable y ya es como que de uso o manera cotidiana el uso de las TIC y todos los aparatos digitales. Claro, claro. La pandemia arrojó a la gente. Miriam. A mí, pues, me empezaron a interesar o algo que me impactó fue que mi mamá es maestra y, pues, hacía mucho uso de la tecnología, pues, para planear sus clases y todo eso. Entonces, mis papás, pues, me regalaron una computadora cuando era muy pequeña y ya, pues, desde ahí fui a clases de computación para desarrollar, pues, más las habilidades básicas, ya que, pues, hoy en día te abren muchas puertas que sepas usar la tecnología. Y estoy en la capacitación de intervención en la educación obligatoria y con la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que es el uso de la tecnología y que nos ayudó mucho para que los conocimientos no se quedaran formados y pudiéramos seguir avanzando como en la educación en México. Es bien importante esta parte que tú dices de cómo llegaron muchas de ustedes desde muy temprana edad al uso de las tecnologías, ¿no? A Dulce le pasó muy recientemente, pero a eso me refería yo un poco como si desde muy temprano vamos entrando a las tecnologías, que o no, insisto yo, ¿no? Pero ustedes sí. ¿Alguna otra quiere participar en este tema? A ver, Ana y luego Camila. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y cuando yo entré a lo de, por ejemplo, a la especialidad que yo llevo, que es construcción, nosotros comenzamos a utilizar aplicaciones como AutoCAD, Excel, Sketchup y varias así, que pues yo realmente no sabía de ellas, pero me empezó a interesar, ya que pues es como algo indispensable en la especialidad que yo estoy estudiando, porque pues me, en varias cosas me hacen fácil el poder llevar la carrera. Entonces, eso fue una de las cosas por las cuales yo fui entrando a lo que serían las 10. Ana, ¿tú estás estudiando algo sobre construcción? Sí, la carrera de construcción. Mira, primera noticia, los viajes ilustran, y estos viajes internauticos ilustran más. Ahora sí, Camila. Buenas tardes. A mí fue muy reciente, la verdad, estar en, empaparme de esta, toda esta información de las TICs. La verdad es que cuando llegó la pandemia, fue como un mar nuevo de internet, de que no sabían cómo hacer las clases, cómo funciona Zoom y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo vi mucho por parte de mi familia, con mis abuelitos y todo eso. Entonces, yo me empecé a interesar por eso, para enseñarles a ellos y que se fueran también empapando de esta nueva trayectoria de la inteligencia artificial. Es una de las cosas bien interesantes, Camila, que bueno que lo traes a colación. La pandemia a muchas personas adultas y muchas personas adultas mayores nos arrojó a hacer uso de estas. Y de verdad habíamos o hay todavía muchas personas analfabetas en estas materias, en el uso de las tecnologías de la información. Y la pandemia los dejó mucho más aisladas, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante e importante. ¿Ustedes sabían, antes de que les invitáramos a este diálogo, ¿ustedes sabían que había un Día Internacional de las Tecnologías de la Información, de la Niña y las Tecnologías de la Información? ¿No? Bueno, pues ahora ya lo saben. Y es un día que es importante porque está dirigido precisamente a la población femenina. Está dirigido allí a quienes tenemos menos posibilidades de acceso y de tener capacitación en este sentido. Entonces, y las tecnologías de la información, como ustedes lo han comentado, impacta de manera distinta. A las personas adultas, ya lo decía yo, nos impactó porque nos aisló muchísimo al no saber cómo utilizarlas. Y a muchas personas sí les invitó a empezar a navegar, como bien lo dices, Camila, respecto de tus abuelas y tus abuelos, ¿no? ¿Cómo les enseño, cómo les ayudo a hacer uso de estas tecnologías? Ana ha comentado cómo le ha ido con sus tareas, igual dulce, cómo han sido una herramienta, Valeria ya lo decía al principio, cómo ha sido una herramienta útil para poder desarrollar sus profesiones. ¿De qué otra manera les ha impactado en lo cotidiano, más allá de los estudios? ¿De qué otra forma ha impactado las tecnologías de la información en el día a día? ¿Quién empieza? ¿Ana? Pues en mi vida diaria ha impactado, ya que gracias a eso yo puedo, no sé, comunicarme con mi familia que tengo, pues, lejos de mí. Yo puedo comunicarme con ellos, también puedo saber cosas que son de mi interés, también puedo distraerme en las redes sociales, en ese sentido, pues, ha aportado en mi vida diaria. Ah, padrísimo, padrísimo. ¿Tú en dónde estás, Ana, aquí en la Ciudad de México? No, yo estoy en Quintana Roo. Ah, bueno, también. ¿Alguien más? Vale. ¿Galeria? Sí, bueno, en mi día a día me ha afectado, pues, demasiado, porque creo que hasta antes de entrar al colegio de bachilleros, antes de empezar la preparatoria, a mí no me llamaba la atención la tecnología. De hecho, ni siquiera como que me sentía atraída de alguna manera a investigar o saber de qué realmente trataba. Y pues creo que gracias a eso me di cuenta que lo llevo prácticamente, o sea, es indispensable y no puedo vivir sin la tecnología. Tan fácil, un ejemplo, el teléfono. O sea, en mi generación es, literalmente, no puede salir de estar en el teléfono por más de cinco minutos por estar aquí platicando, estar investigando. O sea, creo que esto de la tecnología va más allá de lo escolar, porque literalmente, como lo dije, no podemos vivir sin la tecnología. Bueno, por lo menos en este punto ya no se puede. Ese es un, este, esto es muy interesante, porque efectivamente vemos a muchas, muchos adolescentes que andan con el teléfono pegado a la nariz prácticamente, ¿no? Y este, y la verdad es que hacen un montón de cosas a través del celular, ¿no? O pareciera que nada más están pajareando, pero no es cierto. ¿Alguien más? A ver, Dulce. Creo que, pues, ahorita ha tenido un muy gran impacto, o sea, un poco más antes, pero creo que considero que la pandemia tuvo su cúsqueda de impacto, ¿no? Por todo lo relacionado a lo digital. Y ahorita creo que, pues, también es, por decir, ahorita en la manera en la que nos estamos comunicando, en la manera en la que, de hecho, estamos llevando a cabo este diálogo, es como que muy importante, ¿no? Y ver que todas las personas están mediante su teléfono, su computadora, viendo este diálogo, o incluso otros, otros temas, y, pero en sí todo está ya relacionado con la tecnología, ¿no? Por decir, las videollamadas con amigos, con nuestros compañeros, con familiares, que a veces incluso no los tenemos cerca, y entonces esa es la manera en la que nos podemos comunicar y verlos, ¿no? O sea, ya sea de manera digital, pero de una u otra manera, pues, los estamos como que viendo a través de la pantalla. ¿Cómo este impacto no solamente está en lo que estudiamos, no solamente está en la posibilidad de comunicarnos con otras personas, sino también cómo está en este cotidiano de poder acercarnos a la gente, ¿no? A quienes queremos. ¿Alguien más por allí? Anden, chicas. ¿Va, Miriam? Yo creo que, pues, como decían mis compañeros, la tecnología, pues, está en todo. Y a mí me ha servido para conocer muchas cosas, conocer lugares que a lo mejor, no todo el tiempo se tienen los recursos, ni el tiempo para visitarlos, conocer personas, conocer, también, pues, conocer historias, libros, conocer las luchas sociales, que tal vez muchas veces no se dan a conocer en las noticias o así. Y, pues, sí, para conocer infinidad de cosas, ya ahora simplemente lo googleas y ya sale todo lo que quieras saber. Justo. La información. Qué importante la información, ¿no? Yo me acuerdo que cuando antes, cuando yo era una jovencita, una niña de primaria, hace mucho tiempo, pero pasé por esa etapa. Le preguntaba yo a mi papá, oye, papá, ¿qué quiere decir esto? ¿O dónde está tal lugar? Me decía, tráete la enciclopedia. Y entonces yo empecé a trabajar con la enciclopedia. Ahora lo googleas. Y tenemos una gran enciclopedia rapidísima. Mi hija siempre me está desfustigando. Cuando le pregunto, ¿y cómo le hago esto? ¿Quién es Google? Hazlo por allí. Así es de que muy importante la información y la posibilidad de incrementar el conocimiento, ¿no? A través de la navegación. Camila, Ángela. Ándale, Ángela. Bueno, actualmente sabemos que vivimos en un mundo digitalizado, donde la tecnología es indispensable en cualquier actividad del día. Como ya se ha ido mencionando, el uso del celular en la investigación. Cómo nos estamos ahorita comunicando para el diálogo a pesar de la distancia. Las tecnologías hacen, bueno, nos facilitan estas tareas. Y bueno, en mi vida han tenido un gran impacto. Porque a medida que ha crecido mi interés por las CICS, también han aumentado mis conocimientos, mis habilidades, he adquirido competencias que antes no tenía. También he vivido experiencias como compartir con otras compañeras de diferentes estados esa parte que nos relaciona. Porque, bueno, me doy cuenta que todas somos de distintas carreras. Y quizás eso no es lo que nos relaciona ahorita. Nos está relacionado el uso que tenemos en nuestras carreras sobre las CICS. Porque las podemos encontrar en cualquier ámbito. O sea, desde la educación, la tecnología, la ciencia, la salud, las podemos encontrar. Entonces, no pienso que hay que sentirnos limitadas en el uso de las CICS. Para nada. Y siempre podemos relacionarla con la carrera que de verdad nos apasiona. Eso que dices es muy cierto porque entre el trabajo de diseño de Valeria y el trabajo de construcción, además de las tecnologías de la información, pues es que hay quienes diseñan industrialmente, ¿no? Entonces, ahí también hay correlaciones. Y efectivamente esta carretera nos permite caminar junto con otras carreras distintas, ¿no? Camila, eres nuevamente la última. Así es de que te toca. Bueno, para mí, cuando me interesó, fue como más de que vino esta ola de TikTok, WhatsApp, YouTube y todas esas cosas que dices, ¿cómo las voy a manejar? Y yo me puse a investigar cómo se manejaba esto, los tutoriales y todo eso. Entonces, desde ahí me empecé a empapar de toda esta información. Y aparte, porque antes, como usted bien lo decía, que se tienen que ir a las bibliotecas, se tienen que ir a muy lejos para encontrar información. Y ahorita nada más, googleándolo, puedes entrar en un mundo muy diferente y de mucha información. Claro, así es. ¿Y cómo les va en este tema de las redes sociales? Pues, ahorita que lo tocas, Camila, me llamó la atención TikTok y eso. ¿Qué tanto les atraen estas nuevas plataformas de las redes sociales? ¿Alguien nos quiere compartir su experiencia, Valeria? Bueno, yo como experiencia en esto, hace como tres años, cuatro años aproximadamente, yo no tenía Facebook. O sea, realmente lo único que ocupaba era WhatsApp. O sea, pero hasta hace poquito lo abrí y dije, o sea, hay muchas cosas que se pueden ver. Y hace unos años, cuando empezó la pandemia, nació esto de TikTok. Que en lo personal, o sea, creo que es algo que sirve de entretenimiento. Digo, por ejemplo, yo hago TikTok, yo ocupo mucho esa plataforma. Entonces, por eso, y creo que esto de todas las plataformas sirve aparte para conocer gente. Aparte de conocer gente, nos funciona como para saber lo que está pasando en el mundo, interesarnos por cosas que ni siquiera pensábamos que nos interesarían. Porque esto es lo mismo, o sea, realmente puedes investigar de cualquier cosa. En Facebook te puede aparecer de todo, en TikTok de todo, en WhatsApp puedes comunicarte con quien tú quieras. Entonces, creo que es mucho esto de la comunicación. Es correcto, y esta parte de ir informándote, de ir conociendo más, de ir aventurándote en nuevos espacios, evidentemente trae sus riesgos. Yo creo que tiene, esto de los riesgos a mí siempre me preocupa, porque yo creo que internet es muy divertido. A mí me divierte mucho, como bien dice Ángela, tiene cosas muy divertidas, ¿no? Y Miriam también lo comentaba. Y tiene cosas muy sorpresivas, porque nos permite llegar a muchísimos lados, aunque no tengamos el recurso, y o el tiempo. A veces podemos tener el recurso, pero no tenemos el tiempo para ir hasta el otro lado del mundo a conocer el Taj Mahal, por ejemplo, ¿no? Pero además de que hay cosas muy divertidas, sí también hay riesgos que se encuentra uno en estos viajes y en estas navegaciones. Evidentemente ir al Taj Mahal también me pueden asaltar en el camino. Me puedo encontrar con un carterista, que ya me sucedió en algún momento. Entonces, es esta navaja de doble filo. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme ahora, ustedes han preparado, le comento al público que nos está viendo desde Facebook Live de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional, que nos hagan llegar sus comentarios, las preguntas que les quieran hacer a nuestras jóvenes invitadas, el equipo de producción, que ustedes no lo ven, pero nosotros sí las vemos, que está detrás de cámaras, ellos nos harán llegar sus comentarios que nos pongan en Facebook. Pero además de todo, les hemos pedido a nuestras invitadas que en este tiempo de navegación, en esta incursión a través de Internet y de conocer estas nuevas plataformas que todo el tiempo, yo me acuerdo que hace algunos años había una que se llamaba Snapchat, que ya de pronto dejé de oírla, no quiere decir que se haya caducado, pero dejé de oírla de que era muy utilizada. Claro que el WhatsApp, claro que el Telegram, claro que tenemos un montón de cosas nuevas que la propia pandemia nos trajo. Entonces les hemos pedido que nos cuenten sobre su seguridad, qué tan seguras se sienten, qué riesgos han corrido a la hora de entrar a determinados lugares, cómo ha sido su navegar a través de Internet y que nos lo cuenten de manera libre. Les pedimos que nos hicieran un dibujo, una caricatura, un video, una presentación de PowerPoint. ¿Quién empieza? Valeria. Viene Valeria. Sí, primero para comentar. Creo que algo para nosotras como niñas y adolescentes es muy importante el momento de utilizar la tecnología. Creo que la pregunta que más nos hacemos es ¿qué tan seguras estamos? Porque existen muchas recomendaciones para poder navegar por el Internet con seguridad. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, configurar nuestra cuenta con la intención de que exista una privacidad, poner candados para disminuir el riesgo de robo de información y pues todo esto que yo creo que viene dentro de lo que tenemos que hacer, porque recomendaciones hay demasiadas. Y pues yo sí preparé una presentación de un proyecto que estoy iniciando para justamente esto. Entonces, ¿Lo pongo yo? Yo creo que lo tiene, creo que aquí está. Así. Listo. Bueno, mi proyecto se llama The Power of Women in Technology. Siéntete cómoda y segura siendo parte de la tecnología. Sí, pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué nace esta idea? Muchas ocasiones tenemos dudas o interés en temas relacionados con la tecnología y no precisamente con los contenidos que se nos dan en las asignaturas. Por lo que no sabemos a quién recurrir para pedir apoyo. Por ello, mi propuesta es la creación de un taller virtual de tecnología. ¿Pueden ponerla que sigue, por favor? ¿En qué consiste? En este taller virtual de tecnología se buscará brindar apoyo en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas para la vida cotidiana de las adolescentes de mi plantel. Por lo menos, hasta ahorita va aquí mi idea, con el propósito de que aprendan en un ambiente cómodo y seguro, sobre temas de su interés y gusto, coordinados por las profesoras de las academias de TIC. ¿Pueden ponerla que sigue? Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Aprender a trabajar los atajos en las aplicaciones, apoyar en el diseño para un negocio y crear aplicaciones para celular. Y esa es toda mi presentación. Y esa es la idea que yo estoy proponiendo. También me gustaría proponerla. Esto yo lo voy a ir a proponer a mi escuela, porque siento que se nos sería muy útil a todas. Y esa es la propuesta que yo tengo. Ah, muchísimas gracias, Valeria. Muy interesante y muy importante esta parte de los atajos. Luego uno no sabe usar al 100% las tecnologías. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién nos va a presentar su propuesta de cómo tener seguridad en la navegación? ¿Quién más nos trajo un trabajo, un cuento, una canción? ¿Ana? Sí, yo les mandé una presentación. Ok, Ana. Que nos pongan tu presentación, por favor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más nos trajo un trabajo, un cuento, una canción? ¿Quién más nos trajo un trabajo, un cuento, una canción? Ahorita en lo que nos ponen la presentación. Ah, mira qué linda. Bueno, más que nada trata pues como darles a conocer que hay como maneras de tener protegida nuestra información para pues evitar, no sé, el ciberbullying o a los cibercriminales. Y, o sea, podemos protegerlas como en alguna seguridad, que es como seguridad en la nube, seguridad en la red o con la ciberseguridad. ¿Cómo se te ocurre que podamos generar estas acciones para evitar el ciberbullying? O, bueno, los cibercriminales, ya me fui, ya, pero el ciberbullying. ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurre, Ana, que podríamos evitar? Pues, en mi opinión, yo pienso que podríamos evitar las, no sé, digamos bloqueando, no sé, palabras ofensivas en, en, en las, no sé, publicaciones o mensajes que nosotros enviamos. Ok, en las plataformas, un poco como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Evitar que por allí circulen palabras que sean ofensivas, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién más nos trajo, nos regala un, un, un dibujo o un cuento? A ver, Miriam, viene de ahí. También te los envié. Sí, 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 por aquí los vamos a, lo vamos poniendo para que este, para que nos compartas tu idea de cómo sentirnos seguras. Ay, mira. Bueno, mi dibujo representa a una mujer que fue agredida, bueno, por la difusión de un video de contenido sexual no autorizado y, pues, recibía muchos mensajes, ¿no? Insultándola y eso la sentía muy mal. Y, desafortunadamente, ese caso le pagó a alguien muy cercano a mí, un caso de extorsión de más de un año que no se atrevía, no se atrevía a hablar ni a denunciar, ¿no? Y, entonces, luego se creó la ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y sanciona con multas económicas o penas de cárcel. Y, cuando se no me va a hablar, pues, yo, pues, ya conseguí que denunciara, ¿no? Para que no le pasara, pues, a más personas y se mejorara el sistema de seguridad en la tecnología porque tal vez ahí su error fue contestar ese mensaje, ¿no? Y permitir que, pues, ajá, que le dijeran qué hacer o así. Y, ajá, pues, en eso me basté porque siento que muchas veces tenemos miedo de hablar cuando, pues, algo nos pasa. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no tener ese miedo, ¿no?, al, 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 al riesgo? ¿Cómo, cómo no, cómo navegar con esta seguridad? Yo no sé si a la hora que empezaron a entrar a internet, yo no, a mí no me pasó. Pero, pero no sé si tenían alguna información acerca de que también había riesgos. Insisto, yo entré de manera muy inocente. A mí, yo no sabía que había riesgos a través de internet. Entonces, allí hay, allí hay, este, todo un tema al respecto, ¿no? Dulce, tenemos un trabajo tuyo. ¿Lo compartes? Vale. Sí. Sí, este, este, este asunto de la seguridad. Ah, mira, qué lindo. Este, bueno, yo tengo una propuesta de, sos una revista digital. Eh, que esta revista digital, eh, bueno, se trata de poder realizar una revista mensual estudiantil donde se busca principalmente, pues, eh, la participación de las alumnos. Eh, para crear, este, la revista con base en artículos relacionados con el uso y manejo de las TIC, eh, de forma segura. Eh, entrevistas a profesoras especialistas en el tema. Eh, además de recomendaciones dadas por las mismas profesoras. Eh, con esto, pues, estaría ayudando a fomentar el interés sobre las TIC, además de que sería de gran ayuda para aprender a usar las TIC de una manera, eh, pues, un poco más segura, ¿no? Eh, estar, bueno, estarían participando principalmente, pues, el alumnado femenino, pero, pues, también pueden participar el alumnado masculino. Eh, también se busca la participación de las profesoras que imparten las materias de TIC y relacionadas para poder guiar a las estudiantes en los artículos a publicar. Eh, como ya lo había mencionado, la revista se difundiría de manera digital a través de las redes sociales del plantel. Sí, está padrísima la idea, Dulce. La verdad es que, este, han, han traído aquí propuestas bien interesantes y sobre todo para trabajar dentro de sus comunidades estudiantiles, ¿no? Entonces, esta idea está padre. Qué bueno que mencionas al alumnado masculino. Eh, no, no, no soy, no soy fan de meterlos a ellos en todo lo que respecta a nosotras. Creo que nosotras tenemos derecho a nuestros propios espacios, ¿no? Pero sí hay cosas en donde involucrarles, involucrarlos, este, son, son positivas. Entre otras cosas, porque tienen que aprender a escucharnos, ¿no? Y porque tienen que aprender a, este, a, 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 a saber cómo tratarnos. Y tienen que aprender a cambiar, este, sus, 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 sus formas de relacionarse con nosotras, ¿no? Este, Miriam, ¿tenías levantada la mano? Ah, es que, como usted dijo que el tema de la seguridad, pues, es que era muy importante porque muchas veces entramos de manera muy inocente. Pues, ajá, yo comencé a tener redes sociales desde los ocho. Entonces, pues, muy chiquita, ¿no? Y hasta que pasó esta situación de la extorsión y hasta que yo supe, pues, como que sí me dio mucho miedo. Y ya, yo ya no quería tener nada de eso. Pues, sí, borré todas mis fotos, todo. Pero, pues, ya después entendí que hay que hacerlo precavida, ¿no? Que no hay que tenerle miedo a la tecnología, sino simplemente usarla con, pues, con precaución. Ok, tienes, no, sí, no, y tienes toda la razón. Por eso yo decía, a mí no me pasó porque yo entré de manera, de una manera muy inocente. Yo no sabía de los pies, ¿no? Conforme uno va trabajando esto, va uno entendiendo, este, que sí hay, hay un entorno hostil ahí afuera, ¿no? Entonces, este, Camila, ¿qué nos cuentas tú de eso? Este, bueno, yo tengo una historia que, este, es un poco, porque tenía como unos nueve años cuando me dejaron tener celular y redes y me las hicieron mis papás. Pero yo por entrar a, este, a varias cosas de que no eran, este, bueno, no aptas, sino como, este, que no tenían, este, que tenían como un peligro. Este, casi me roban mi cuenta de Facebook. Entonces, este, de ahí yo tampoco quería ya hacer como, ay, ya no quiero, este, estar en las, en las redes sociales y todo. Todo lo puse en, en privado, que algunas cosas siguen en privado por mi información, pero todo por no leer y por esa de, ay, sí le doy y la acepto con lo que tenga. Entonces, es también leer y hacer un poco más precavidas en eso. Sí, esa, 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 esa es la parte en donde ustedes nos pueden orientar muchísimo acerca de qué herramientas podemos utilizar o qué, o qué acciones podemos pensar desde las instituciones que representamos para dotarles uno de mayor información de prevención y de, y de acciones de prevención. Bueno, Ángela, eres la última en participar ahora en esta, en esta tanda, ¿eh? Así es de que, te toca. Sí, sí. Bueno, la seguridad en el uso de las TIC actualmente es indispensable. La tecnología, sí, nos brinda grandes oportunidades, nos facilita tareas, pero sin duda también tiene sus riesgos. Y aquí no es dejarlas de usar, como ya mencionamos, pero es manejarlas de la manera, manera adecuada. Es visualizar el riesgo que podemos tener, por ejemplo, hay muchos delitos en línea, el robo de información personal, el robo de cuentas, tal vez el ciberacoso también es un delito. Y nadie está exento de este tipo de situaciones, lamentablemente. Entonces, siempre es importante la difusión de medidas que quizás pueden parecer muy sencillas y las aplicamos ya de ley en la creación de nuestras cuentas. Por ejemplo, las contraseñas seguras, no compartir la información en sitios que no sean seguros. Entonces, estas medidas en mi plantel, bueno, como en la carrera informática, yo llevo un módulo que es la seguridad informática. Ahora sí que nos vienen informando sobre estos riesgos y estas medidas que tomamos. Y también ya han habido ocasiones en las que la policía cibernética ha sido, pues, invitada a dar pláticas, a darnos ejemplos. Y cómo podemos nosotros, como adolescentes, pues, evitar toda esta situación. Claro, ahí hay un montón de cosas que tenemos que hacer y que necesitamos saber cuáles son los mejores canales, ¿no? O sea, sí hay ahorita que nos compartan sus comentarios, Iliana y Mercedes, van a ver que tenemos un montón de cosas que hemos realizado y que a lo mejor ustedes no las conocen. Pero entonces, ¿cuáles serían los mejores caminos para hacerles llegar a sus comunidades y a otras comunidades estas herramientas que realizamos, que elaboramos, que trabajamos desde las instituciones, precisamente para evitar que caigan, como le sucedió a Miriam, como le sucedió a Camila, ¿no? Que caigan en estas situaciones de riesgo, que además de todo, vulneran sobre todo la seguridad que uno puede tener incluso al salir de casa. Ya ni siquiera es un asunto de navegación, es un asunto también de cómo convivimos en nuestros entornos. Nos están comentando desde el equipo de producción que tenemos más de 100 personas en Facebook viéndonos, compartiendo con nosotras este espacio. Hay personas que vienen de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, obviamente de la Ciudad de México, de Quintana Roo. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí les mandan muchas felicidades a las alumnas. Nos comentan, es un orgullo que representen a sus escuelas, eso me parece padrísimo. Y también a sus padres y maestros por toda su atención y apoyo para ellas. Mi reconocimiento y orgullo, muchas felicidades, ese es un comentario. Chicas, siéntanse reconocidas y orgullosas de sus conocimientos y de que lo estén compartiendo en este espacio. Ah, nos comentan del equipo de producción que el Facebook está lleno del hashtag Conalep me llena de orgullo. Bravo, con Alep, hashtag Colegio de Bachilleres. Muy bien, o sea, están bien fortalecidas, jóvenes. Felicidades por la iniciativa, Vale, también ese es otro comentario que nos hacen llegar. Te felicitan por tu iniciativa. Yo creo que las iniciativas de todas son muy interesantes porque además de todo son complementarias. Entonces, en ese sentido, una complementa a la otra y yo creo que de aquí todas han sacado alguna idea que pueda mejorar sus propias ideas, ¿no? O que puedan llevar y realizar en sus propios colegios. ¿Algún comentario extra por parte de ustedes, chicas? ¿Algo más respecto de estos procesos, Vale? Bueno, creo que yo tengo una recomendación para todas esas niñas y adolescentes que nos están viendo ahorita. Acérquense al campo tecnológico y no solo porque lo tengan como materia, sino porque en verdad les genera interés. Somos una generación que, como dicen nuestros padres y abuelos, nació sabiendo cómo utilizar un celular. Entonces, aprovechemos eso. Aprovechemos estas ventajas que tenemos para aprender. Porque las TIC no solo se tratan de cómo usar una computadora. Y créanme cuando les digo que al interesarse en estos temas, no solo es algo de hombres. Porque todas nosotras tenemos la capacidad de ingresar en el campo tecnológico. Todo es cuestión de atreverse. Entonces, solo me queda decirles, sigan sus sueños. Si quieren ser parte de este mundo relacionado con la tecnología, seanlo. Nunca dejen que alguien decida cuáles son sus límites. Porque tenemos las mismas capacidades que los hombres para hacer este trabajo. No se rindan, sigan sus sueños. Gracias, Vale. Es un muy lindo mensaje, efectivamente, Ileana. Un lindo mensaje. Porque sí, las únicas limitaciones que tenemos somos las que nos ponemos nosotras. Entonces, no nos pongamos limitaciones. ¿Algún otro comentario, chicas? Ángela. A mí también me gustaría hacer una invitación a todas las niñas, adolescentes, mujeres, ya también profesionistas que nos están escuchando el día de hoy. Yo las invito a que se atrevan. A que tomen decisiones que van a marcar en su vida de una manera positiva. Y que van a marcar un gran cambio. Al conocer y aplicar estas tecnologías, nosotros desarrollamos la autonomía, el pensamiento lógico. Adquirimos confianza en nosotras. No nos limitamos. Y totalmente vamos a ser factores de cambio en la sociedad. Entonces, como cada una de las mujeres a lo largo de la historia también estuvieron involucradas en la innovación, desarrollo, difusión de las TICS. Yo las invito a que también nosotras seamos parte de este cambio y que sigamos y mejoremos este camino, la participación de cada una de nosotras. Gracias, Ángela. Lo dijiste desde un principio. El papel de las mujeres en la generación de tecnologías de la información ha sido fundamental. Eso me parece muy importante porque la historia no nos ha reconocido suficiente nuestras aportaciones y lo que vamos desarrollando desde nuestros pensamientos como mujeres. Entonces, empezar ahora es un poco tarde, pero nunca es más tarde que si no lo empezamos. Entonces, hay que ir reconociendo e ir viendo cómo avanzamos y cómo vamos rescatando esa historia. Voy, Mercedes, voy contigo. Aguántame dos segundos. Ahí vamos. Nos están preguntando de aquí en el chat qué les dirán a las mamás y papás de las niñas para acercar a sus hijas a las tecnologías de la información. ¿Qué les sugieren Dulce, Ana, Camila, Miriam, Ángela, Valeria? ¿Qué les dirían a papás y mamás? Camila, tú que has ayudado a tus abuelos a encontrar, ¿qué les dirías a los papás y a las mamás? Que yo les diría personalmente que se atrevan también a investigar, a empaparse de esa información, que no solamente son malas, que les demuestren también que hay cosas buenas y cosas que también tienen que ser, como lo decíamos, preventivas, ¿no? Que no solamente es de que eso es malo y nada más no estás haciendo nada. Háganles entender y dialoguen como nosotros lo estamos haciendo, que no es una cosa mala, sino que hay muchas herramientas que pueden apoyarse de ello. Muchas gracias, Camila. Vamos ahora, si este, ah, Miriam y Valeria. Tenemos a dos autoridades que van a participar también, ¿eh? Yo les quiero decir, pues, a los papás que, ajá, que no regallen a sus hijos, ¿no? Pues, porque luego los papás dicen, ay, es que está todo el día ahí pegado en el teléfono o así, sino que más bien los orienten y, pues, les hagan entender que la tecnología no es malo, pero que todos los excesos, pues, no son tan buenos como uno quisiera. Y también que, pues, no les tengan miedo, que todo lo pueden usar con precaución y es mejor que tengan la supervisión de los padres y, pues, si son chiquitos, que vean cosas, pues, de acuerdo a su edad, que no se adelanten en su, que no adelanten los tiempos y que, pues, sí, que no le tengan miedo. Muchas gracias, Miriam. ¿Vale? Sí. Bueno, creo que la recomendación que yo tengo para los papás que están viendo esto es siéntense con sus hijos, denles cinco minutos a sus hijos para hablar de estos temas. Realmente la tecnología no es mala. La gente a veces hace que se vea como algo malo, pero creo que todo es cuestión de ponerse a investigar un rato y de verdad ver qué es lo que aportarían nuestros hijos. Como dice Miriam, dependiendo de la edad, hay muchas cosas que a cada uno le sirven. Entonces, no sientan que porque es tecnología, o sea, porque mencionan la palabra tecnología es algo malo o redes sociales. Realmente creo que hasta para todo hay un tiempo y mi recomendación es siéntense con sus hijos cinco minutos, cinco minutos que les den van a ser la diferencia en todo su desarrollo en este mundo. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues para ir cerrando, porque ya estamos a punto de llegar a las dos de la tarde y quedamos en que estaríamos aquí de una a dos. Yo le pediría a Iliana, que es del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos comparta lo que ella ha podido ver aquí en este diálogo con las jóvenes que tenemos como invitadas especiales. Iliana. Yolo, muchas gracias. Yolo, muchas gracias. Buenas tardes a todos a los que nos acompañan. Veo que la transmisión de Facebook está siendo un éxito. A las chicas, mucho que decir. Quería felicitarlas cada que intervenían. Estoy feliz, estoy orgullosa, esperanzada de que ellas sean las mujeres del futuro, ¿sabes? Estoy muy contenta de escucharlas. Quería felicitarlas con iniciativas padrísimas. Decirles que, sobre todo en la audiencia, las chicas que nos acompañan hoy, con lo que nos han platicado, utilizan las tecnologías, les sacan el mayor provecho. Pero decirle a las niñas de la audiencia que el Día de las Niñas en las TIC, que es el motivo que nos reúne el día de hoy aquí, implementado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene como objetivo eso, que cada vez más niñas se acerquen a la tecnología. No sé si sepan, pero los hombres utilizan más la tecnología que las mujeres. No sé si sepan, pero los hombres trabajan mayormente en cuestiones de ingeniería, de informática. Actualmente solamente el 27 y 28% de las niñas, de las mujeres estudiamos ese tipo de carreras. Y les sorprendería, pero de 9 de cada 10 niñas, relaciona a la ingeniería con habilidades masculinas. Nos sentimos lejanas a poder dedicarnos o potencializar nuestras carreras con la tecnología. Y el mensaje aquí quiero que sea que no es así, que vean a estas chicas que son unas expertas, cómo potencializan. No nada más se dedican a algunas carreras de STEM, sino que potencializan sus carreras con las TIC. Yo soy abogada, trabajo en el IFT, aquí hay muchos ingenieros y afortunadamente muchas ingenieras que nos enseñan todos los días a potencializar nuestras carreras con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, felicitarlas, decirles a la audiencia que no le tengan miedo a la tecnología, que está allá afuera un campo gigantesco de trabajo. Si se dedican a alguna de estas materias STEM, que van a encontrar trabajo muy bien remunerado, que no le tengan miedo. Y que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo lo tenemos, varias iniciativas que me gustaría comentarles. Y además de ponerme a sus órdenes, Valeria, Ángela, Miriam, Camila, Dulce, Ana, con sus proyectos, estamos para servirles. La verdad es que podemos participar en la revista que comentan, en los talleres, Valeria. Cuenten al IFT como un aliado. Si necesitan panelistas, si necesitan implementar algún proyecto, los recursos acá están, nosotros las ayudamos. Es lo que estamos esperando, que las niñas nos busquen. Entonces, contarles que tenemos varios programas en el instituto. Somos nosotros promotores de que las mujeres utilicen la tecnología y se dediquen a cuestiones de tecnología. Tenemos un programa que se llama Expertas que Transforman, donde alentamos justamente a las mujeres a dedicarse a este tipo de carreras, a potencializarlas, a hacernos más visibles. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos cápsulas donde ingenieras les hablan a las niñas y les dicen todas las virtudes que tienen de dedicarse a este tipo de cuestiones. Tenemos también para las cuestiones de ciberseguridad que comentaban yo en un micrositio, ciberseguridad.ift.org.mx. Ahí, chicas, se encuentran en la sección de mujeres toda la información que se imaginan. Aplicaciones para control, donde denunciar si son víctimas, Miriam, de lo que nos contabas, de extorsión, de vulneración de nuestra privacidad. También encuentran videos, infografías, guías, toda la información que necesitan para mantenerse seguras en la red. La idea no es que le tengan miedo a la tecnología, al internet, no. Ahí está un mundo de conocimiento como yo no nos contaba. Solo que sí tenemos que ser conscientes que también, como en el entorno físico, hay riesgos. Y si no los conocemos y no los prevemos, pues bueno, nuestra experiencia no va a ser la mejor. Entonces, les ponemos ese recurso a su alcance. Las invitamos a consultarlo, a ustedes, chicas, a la audiencia, este micrositio. Bueno, también contarles que próximamente vamos a lanzar un concurso, Navega Segura, Seguro lo Logras. Es un concurso nacional de video, donde vamos a estar premiando a las mujeres que nos manden videos chiquitos, no más de dos minutos, para que podamos compartirlo en redes sociales. Este año va enfocado a mujeres, niñas, adolescentes, que nos manden sus videos, hablándonos de estas cuestiones que platicaban de seguridad digital. Vamos a estar otorgando premios computadoras, laptops, tabletas, de alta gama, no saben. Las invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. En el micrositio que les comentaba, publicamos la convocatoria y las bases. Las invitamos a participar, chicas, seguramente se llevan algún premio. La verdad es que escuchándolas estoy cierta de que así va a ser. Y además, el material lo vamos a difundir. Yo lo nos apoyan también ustedes a la difusión. Y así enseñamos a otras mujeres y adolescentes a mantenerse seguras. Podría decir mucho más, chicas. La verdad es que estoy bien contenta de... Si me escuchan, estoy muy emocionada de compartir con ustedes. Pero bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Felicitarlas nuevamente. Que sepan que acá en el Instituto Fada de Telecomunicaciones tienen un aliado. Les dejo mis datos, lo que necesiten. Por favor, contáctense con nosotros para todos esos proyectos, todas esas ideas, potencializarlas. Y a la audiencia, también decirles que en el IFT trabajamos y estamos ciertos de que deben ser esta brecha de género que existe en el uso de las tecnologías. Y que pues estamos para servirles para lo que requieran. Muchas gracias. Tu micrófono, Liana. Ya, sí, ya lo vi. Ya lo vi, mi micrófono. Gracias. Entonces, Liana, no sabes qué interesante todo esto que les dices. Por supuesto que yo sabía que ibas a entrar con el tema del micrositio porque ahí hay muchas herramientas. Liana, ustedes no lo saben, pero ella se ha dado a la tarea de tocar un montón de puertas de un montón de instituciones que hemos hecho mucho trabajo en materia de ciberseguridad y ella lo ha recabado. Lo ha recabado todo en un solo micrositio, ¿no? Entonces, allí pueden encontrar cosas que tienen que ver, que hicieron algunos medios públicos, que hicieron instituciones de salud o de educación o de incluso del propio Sipina. Entonces, allí ella ha conjuntado todos estos esfuerzos y sigue, porque además de todo no se quedó allí, sino que ella sigue juntando más y más. Entonces, es una buena alcancía esa de recursos y de herramientas donde van a poder encontrar materiales. Les quiero contar que me comentan del equipo que Claudia Lamas dice, Una cosa es usar la tecnología y otra muy diferente es crearla, entender las entrañas para mejorarla, para cambiarla. Para esto último es que sirve ser una mujer TIC, para darle la impronta femenina, para resolver problemas de nuestro género con la tecnología. Qué interesante. Esto va mucho en el tono que tú has estado comentando, Ángela, ¿no? Sobre todo. Y luego nos traen felicidades a todas con Alev, Seb y Colbach, son orgullo, hashtag son orgullo, hashtag colegio de bachilleres, orgullosos de ustedes, Dulce y Valeria. Ahí están sus compañeras y sus compañeros de qué tal. Que haga tiempo leyendo estos mensajes que te mandé. No, yo no hago tiempo leyendo mensajes. No, me están mandando todos los mensajes. Esos son algunos de los mensajes que nos han enviado. A ver, ya estamos sobre el tiempo. Estamos a punto de terminar. Yo quisiera saber, bueno, ya nos han dado algunos comentarios extras, pero hay algunas de las compañeras que están aquí invitadas, que no tuvieron momento de participar antes que Ileana. ¿Alguna de ustedes? ¿Algún comentario final? Dulce, viene de ahí. Bueno, que pareciera que en ocasiones, como comentaba, que hay trabajos que pareciera que solo son para hombres, cuando la realidad es que no, que las mujeres también lo podemos hacer. Y está en nosotros generar la confianza en las niñas para que ellas puedan trabajar y hacer lo que a ellas les guste cuando sean grandes, sin tener ninguna limitante social en este ámbito de que las ingenierías solamente son para los hombres, ¿no? Entonces sería crearles esa confianza de que no tengan ninguna limitante social en hacer lo que a ellos les guste. Gracias, Dulce. Efectivamente hay que fortalecer esa parte. ¿Alguna de ustedes un comentario final? Vamos, chicas. Un comentario final ya para cerrar la sesión. A ver, Camila, viene. Nada más para decirle a todas las niñas y jóvenes que nos ven, que tenemos las mismas oportunidades que los hombres, que no solamente son de un género, que son de los dos y que los dos nos podemos complementar muy bien. Y que tengan esa motivación y esa confianza y no se pongan límites que somos nosotras mismas. Gracias, Camila. Entusiasta, siempre. Así es de que eso me gusta, que están en tronas y que así debemos seguir, ¿no? ¿Alguna más? ¿Un comentario final? ¿Alguien más? Ángela, Ana, Vale, Miriam. Ana, ¿viene de ahí? Bueno, que más que nada los invito a que, pues, prueben cosas distintas en lo que son las TICs, ya que muchas son muy útiles en nuestra vida cotidiana y también en lo que es la educación. Y que, pues, que le pongan empeño a lo que, pues, de verdad les va a servir, como pueden ser las TICs. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente, cada día este mundo está más digitalizado. Así es de que no nos queda de otra más que seguir aprendiendo y entrarle con todas las ganas a las tecnologías de la información. Y tanto a las entrañas, como decía quien nos estaba viendo, Claudia Lamas, creo que es, como decía, no solamente es el asunto de las entrañas, también es la parte de afuera y las dos partes tienen que estar, tienen que retomar nuestras visiones. ¿Alguien más? ¿Un comentario final? Vale. Bueno, creo que ya para, bueno, lo que yo quiero decir ya para finalizar esto es que, bueno, creo que las escuelas también deberían como integrarse más en esto, en la opinión de los alumnos, del alumnado, de las alumnas, porque como estamos, bueno, como se notó en esta reunión, hay muchas ideas, hay muchas cosas para hacer, solamente falta el apoyo, el que ellos mismos busquen cómo, cómo hacer que estas ideas se vuelvan realidad. Entonces, yo sí, bueno, soy muy de la idea de que hay que apoyar estas ideas. Gracias, Vale. Sí, y hay que apoyar estas ideas y hay que apoyarlas desde el, desde la familia, desde el hogar hasta la escuela, porque como, como bien decía Camila hace un rato, este, hay que darles tiempo, hay que dialogar con las hijas y los hijos para que entren con seguridad y para que entren con precaución y que naveguen con seguridad, sobre todo, ¿no? ¿Algún otro comentario de cierre, Ángela? ¿Viene de ahí? Este va más para agradecer la invitación, porque este tipo de eventos, lo que están haciendo es fomentar la participación de nosotras como mujeres, como niñas, que desde temprana edad nos estamos involucrando en las TIC, y que sin duda están tomando en cuenta nuestras ideas, están escuchándonos y, pues, están, ahora sí, como ya mencionaron, pues, están a nuestra exposición con las ideas que les hemos compartido el día de hoy y, pues, más que nada para eso, para agradecerles las invitaciones y que se sigan fomentando estos espacios de intercambio de las, de la participación de las mujeres en las TIC. Muchísimas gracias, Ángela. Miriam, creo que eres, creo que eres la última que me falta en este cierre, Miriam. Pues, igual que esta, Ángela, pues, decirles que muchas gracias por la invitación, también desde a la escuela, a las instituciones, a ustedes, por compartir sus opiniones y a la audiencia, porque, sí, ahora ya los niños, pues, ya es una necesidad de la tecnología y, pues, que es mejor que sea con acompañamiento y con, conociendo los riesgos, ¿no? Como decían, que es mejor conocer los riesgos a que no te llegue así de tranca, ¿no? Y, pues, muchas gracias y ya. A ver si nos pueden compartir también la liga del micro... ¿Del micrositio? Sí, por supuesto. Ajá, del micrositio, para también compartirla en nuestras escuelas. Claro que sí, claro que sí, Miriam, por supuesto. Ahorita, ahorita que cerremos, nos quedamos cinco minutitos más y en el chat se los ponemos. Este, ya estamos al cierre. Ah, mira, ya lo puso Ileana en el chat del Zoom, por donde estamos, desde donde estamos transmitiendo. Pues, ya estamos prácticamente, nos pasamos cinco minutitos. Yo les quiero agradecer muchísimo. La maestra Mercedes Olivares Tresgallo tuvo un imprevisto. Ella estuvo prácticamente durante todo el diálogo, cinco minutos antes de empezar a cerrar, tuvo que salirse. Pero les manda una gran felicitación. Está muy contenta de haber participado aquí en el diálogo intergeneracional. Así es de que reciban las felicitaciones de la defensora de audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Querétaro. Acérquense a esas defensorías de audiencias, que es muy importante que también les escuchen a ustedes para que puedan generar acciones de defensa de sus derechos como usuarias de la información. Así es de que agradecemos muchísimo la presencia de quienes nos han acompañado a lo largo de esta hora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por las porras. Muchas gracias en acompañarnos, pero sobre todo en difundir este tipo de información que nos parece fundamental y sustancial para que sobre todo las niñas caminen sobre estas nuevas carreras que son las de tecnologías de la información. Y digo nuevas porque precisamente se están haciendo cada vez más populares y que no les tengan miedo, que las acompañen, que naveguen con seguridad. Para eso hay muchas herramientas y que tengan más éxitos quienes ya están incursionando en estas carreras. Muchísimas gracias desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Les damos las buenas tardes y las gracias por su compañía. Hasta luego.